El muchacho que viene pegando fuertemente el obrío de la Brincaña. Más y caballeros, señoras y señores, y desde la ciudad del pueblo de mañana, ¡Aquí está! El chamaco, compañeros y señores, que viene levantando todos los asuntos de Ruzki, Manhattan, Whisper y Mario. Cuando no me llegan esta noche, se complace el presentado al chamaco de los besos, DJ Chanson. ¡Aquí está! ¡Bienvenidos! El chamaco de los besos de Ruzki, el encargo de la Brincaña, y con un espacio que le gustan, y suave, en la zona de la zona de la zona de la zona, y suave, y suave, y suave, y suave, y suave y suave, y suave, y suave, y suave, En el lugar de todos ustedes, en el momento, las playenas, y vamos a seguir, y hoy, en esta noche, a pieza, y en el tesoro, y en el bebé, la próxima maestra. Maestro. 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 Maestro.